Yo soy Miguel Pineda González, presidente del Partido en Madrid. Exhortando, tenemos que seguir el camino de rango. Todo esto es por el futuro del país. No nos podemos quedar pensando que nos van a sacar de estas si no luchamos. No nos quedemos de brazos cruzados. La diápora seguirá ayudando como lo hemos hecho hasta el momento. Y lo seguiremos haciendo. Pero queremos que nuestra juventud cambie, que nuestra juventud tenga futuro. Que nuestros hijos vivan en un país mejor. Que nuestros nietos puedan disfrutar de lo que disfrutamos nosotros cuando éramos niños, por lo menos. O algo parecido. Con mano dura, con ranfis a la cabeza.